hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo este súper súper increíble unboxing que me acaba de llegar hoy acá al dog brown de back to the future de volver al futuro que era uno de los últimos para mi colección que ya que tengo ya que ya han podido ver este se ha completado ya los cinco pero creo he visto que va a salir uno más es marty con la guitarra cuando está haciendo la audición está con su jacket negro con su guitarra negra ese yo sé que va a salir creo que vi una foto hace poco a salir me imagino este año va a salir algún día pero muy contento me acaba de llegar este lo pedí en el game stop también sé que está en amazon muy muy contento de completar mi colección acá con el dog brown que se ve increíble especialmente con esta expresión acá en esta cabeza y tiene hay varios accesorios pero ya se los mostremos de una vez sin más espera empecemos con este unboxing y acá lo tenemos al gran dog brown doctor m brown de volver al futuro back to the future y me encanta el arte acá de esta caja se ve increíble bueno esto es lo mismo que en las otras cajas sí excepto que tiene el nombre dog brown y como pueden apreciar acá están algunos probes ahí de dog brown el flyer periódico su su ranch hammer ahí ahí está el primer diseño acá lo que se pone en la cabeza para leer la mente no ahí lo tenemos está bien bien y ahí está él me encanta esa expresión es la expresión es la expresión más conocida que él tiene y ahí lo tenemos y bueno abramos lo abramos sin más sin más perder el tiempo sé que quieren verlo quieren ver lo que tiene ahí ahí está y mire viene con sus gargles acá está su wrench tool su herramienta y ya tiene diferentes manos aunque me gustan las manos que tienen ahí con los guantes y viene acá también más props me han venido ahí adentro como le digo acá el diseño del primer flux capacitor el condensador de flujos ahí está el primer diseño y la carta que le deja morir que es qué buenos detalles acá tiene este es el mapa de el blueprint blueprint de su casa creo si es el blueprint de su de su mansión que me esté buenos detalles ahí de la gente de neca de volver al futuro entonces saquémoslo Y ahí está. Doug Brown. Qué cool. Qué cool. Igualito al actor Christopher Lloyd. Muy, muy buen actor. Siempre lo he admirado de otras películas también. Roger Rabbit. De la película de Club. Me encanta su papel ahí. Y ahí lo tenemos. Viene ahí con su coat. Con su raincoat. Popular obviamente. Es desde la película número uno. Este es el Doug Brown. De la película. De la primera película. De cuando está en 1955. Ajá. No, sí. Ahí se mueve. A ver. Estos de Neca son un poquito flojitos. Son un poco duros ahí. Entonces no lo podemos mover muy brusco. Porque se pueden romper. Y mira. Ahí viene. Ahí tiene sus gargoyles. Entonces le vamos a cambiar la cabeza. Porque eso es lo que quiero. Quiero ponerle la otra. Oh my God. Qué increíble. Qué tromes. Ahí los que han creado. La escultura acá. Es idéntico. Y ahora le vamos a poner acá su tool, su herramienta. Y le pongo sus gargoyles o no. ¿Qué tal? ¿Se lo ponemos? Sí. Ajá. Y ahí está. Una cosa que no pensé es que tenía que quitarle la cabeza y ponérselo. Pero no. El problema estuvo easy. Muy fácil de poner y de sacar. Pero no. Ahí está él. Está bien, bien cool. En verdad. Estoy contento que me haya llegado rápido. Porque supuestamente me iba a llegar a fines de mes. Pero bueno. Ojalá que. Bueno. Voy a tratar de subir este video antes de fines de mes. Pero ahí está el Doug Brown de Back to the Future. Se ve increíble. Estoy muy contento. Muy feliz. Muy feliz de completar la colección. Y. Great Scott. Y acá lo tenemos al Doug Brown de la película Volver al Futuro 1. Acá el Doug Brown cuando Mari llega a 1955. Está bien chévere. Tiene varios probes. Más o menos. Tiene ahí el cambio de cabeza. Los gargoles. Acá su herramienta. Acá el blueprint. Acá de su mansión. Acá el primer diseño del flux capacitor. Del condensador de flujos. Uy. La carta que le da Mari. Como les digo. Siempre hay que tener cuidado. A ver. Estas figuras de NECA. A veces son un poco. Poco duras. Ahí creo que me han recomendado algunas cosas que le ponga. Ahí para que no estén tan duro. Pero estos sí van a estar ahí en el display. Obviamente. Pero no. Muy muy contento. Estoy feliz. Ya saben. Muchas razones. Ustedes saben. El nombre de mi canal. Qué tan fan soy. Estoy contento de completar mi colección. Entonces. Ya saben. No se olviden de suscribirse. De comentar. De darle like. Ahí déjame sus recomendaciones. Todo. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima. Hasta la próxima.